La enemistad social destruye. Y una familia se destruye por la enemistad. Un país se destruye por la enemistad. El mundo se destruye por la enemistad. Y la enemistad más grande es la guerra. Y hoy día vemos que el mundo se está destruyendo por la guerra. Porque son incapaces de sentarse y hablar. Bueno, negociemos. ¿Qué podemos hacer en común? ¿En qué cosas no vamos a ceder? Pero no matemos más gente. Cuando hay división hay muerte. Hay muerte en el alma. Porque estamos matando la capacidad de unir. Estamos matando la amistad social. Y eso es lo que yo les pido a ustedes hoy. Sean capaces de crear la amistad social. ¡Si nos dejan! 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 Bueno, la juventud cubana gritando. ¡Si nos dejan! La amistad social. Esto fue en una respuesta a un joven estudiante de historia. Que pronunció un discurso con palabras que no se habían escuchado en Cuba, quizás. Por parte de ese estudiantado y por parte de esa juventud. Tenemos un panel de lujo. Lo vamos a presentar en solo segundos. Pero para no perder lo que se conoce como el timing de esta noticia tan importante. Vamos a escuchar lo que dijo ese joven. Querido Papa Francisco, aquí hoy estamos los jóvenes cubanos. Somos muchachas y muchachos de líos profundos que a veces nos llevan a perder la fe. Pero a pesar de todos estos problemas, sabemos superarlos. Y crecernos ante las adversidades de esta difícil realidad socioeconómica que nos tocó vivir. Lo que nos une es la esperanza de un futuro de cambios profundos para Cuba. Donde nuestro país sea un hogar que acoja a todos sus hijos. Piensen como piensen y estén donde estén. Hoy no solo queremos presentarles nuestros sueños, sino queremos pedirles su oración por nuestro país. Por nuestras familias cubanas, por nuestros amigos y conocidos que están en este país o que han inmigrado. Ayúdenos, Santo Padre, a ser jóvenes que sepamos acoger al que piensa diferente. Que no nos encerremos en los conventillos de las religiones o las ideologías. Que podamos crecernos ante el individualismo y la indiferencia. Grandes males de la rutina cubana. Bienvenido a Cuba. Los jóvenes cubanos lo queremos. Bueno, ahí hay un discurso atípico, pero no soy yo, no estoy aquí para evaluar lo que ha ocurrido, sino nuestros invitados. Invitados con un profundo conocimiento de la realidad cubana y de la realidad internacional y de la Iglesia Católica. Es un verdadero honor contar esta noche en este panel de lujo con el Padre Ernesto Fernández Travieso, exdirector de Radio Vaticano, vicepresidente del Colegio de Belén. Padre Travieso, es un honor tenerlo aquí esta noche. Para mí es un honor estar aquí, Oscar. En este día tan especial, este día histórico. El doctor José Acel, miembro senior del Instituto de Estudios Cubano y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, autor del libro Mañana en Cuba, quien es un profundo conocedor de la realidad cubana y de la realidad internacional. Gracias, José, por estar con nosotros. El doctor Marcelino Millares, analista político y opositor, activista de derechos humanos, excombatiente de Bahía de Cochinos y expreso político. Marcelino, muchas gracias por estar con nosotros. Y Froilán Domínguez, ex sacerdote católico, ex sacerdote secretario del arzobispo de aquí de Miami y quien es un verdadero estudioso de su iglesia y de su país de Natal, Cuba. Gracias, Froilán, por estar esta noche. Padre Travieso, su evaluación de lo que hemos visto hasta ahora, de esta visita papal y de estas declaraciones, el caso del joven Leonardo Fernández Otaño, estudiante de historia y católico militante. Bueno, yo creo que ha sido realmente un descubrimiento ver cómo la visita de nuestro Papa está transformando ya, ya, esta sociedad. Yo esperaba que él viniera solamente con una semillita y esa semillita el Espíritu Santo la dejaría de desarrollar siempre que nosotros la recibiéramos. Pero ya se ve que hay cambios en esto. Hay mucha gente muy cerrada que creen que el Papa iba a venir y le iba a decir a Fidel Castro y a Raúl Castro que se fueran, que ya han hecho bastante daño a un país como era Cuba, uno de los más florecientes de la Latinoamérica. Pero, sin embargo, la gente no espera un proceso y esto tiene que ser un proceso. Hay una cosa que ha pasado ahora viendo a este estudiante con la juventud en Cuba. En este mismo mes han salido muchos en Balsa todavía escapándose, cuando ya los periódicos anunciaban un cambio, cuando el presidente Obama decía que todo iba a restablecerse y todavía la juventud sigue saliendo. El mes pasado, que ya todas estas cosas estaban funcionando en todos los periódicos y en toda la media, pues teníamos que la mitad de los, no sé si la mitad, pero muchos de los atletas que fueron a Toronto, a las competencias atléticas de toda América, pues se quedaron la mitad todos allá. Si esta gente ya estaban, que creían que esto va a cambiar y nos podemos... Hay una serie de simbolismos que quisiera escuchar, como ese, por ejemplo, una cruz de remos, que le regala Cacho, el pintor y escultor amigo de los Castro, que se lo regala al Papa. Hay otro simbolismo, la invitación directa del secretario de la Anunciatura, pronuncio, como le dicen en Cuba, a Marta Beatriz Roque, a Miriam Leiva y a Berta Soler, para que fueran, no una vez, sino dos veces, a la Anunciatura y a esa reunión de jóvenes. Y el otro simbolismo, que no está en las homilías, sino son homilías eminentemente pastorales, pero está quizá a través de estas reuniones tangenciales, si se puede llamar, fuera de la agenda oficial. ¿Cómo lo interpretan ustedes, comenzando con José Acel? Bueno, yo soy muchísimo más crítico de esta visita, desde el punto de vista que a mí me cuesta mucho trabajo comprender cómo su santidad tiene tiempo para reunirse con los opresores y no ha tenido la oportunidad o el tiempo o el deseo para insistir en reunirse con los oprimidos. Pero me dice Marta Beatriz Roque, esta mañana, con quien conversamos, que sí insistieron y fueron y la policía los arrestó cuando iban camino a esa invitación. Bueno, entonces yo creo que la obligación de su santidad es hacer eco de eso y hacer público eso y demandar esa reunión. Pero yo no sé si eso es lo que ha pasado. Es decir, que ese detalle yo lo desconozco. Pero debemos recordar que durante la guerra de independencia en Cuba, la iglesia en aquel momento, como ha sido gran parte de la tradición de la iglesia, se acercó más a la corona española. Y cuando viene la independencia, la iglesia ha estado bastante desacreditada en Cuba. Yo sospecho que algo muy similar puede pasar en este caso. Que la iglesia se ha acercado mucho a los opresores y no a los oprimidos. Cuando termine esta tragedia que va a terminar en algún momento, yo creo que la iglesia va a quedar o va a ser recordada como una iglesia que se acercó a los opresores y hasta cierto punto abandonó al pueblo. Marcelino Millar, ¿estamos empezando a ver una Cuba contestataria? Sí. Ya abiertamente. Eso comenzó con las palabras de Juan Pablo II cuando le dijo, no teman. Pero hay que decir que desde Batista y después en la lucha contra Fidel Castro, la iglesia fue activa a través de la agrupación católica universitaria, en la de la cual el padre Ernesto y yo somos miembros. Muchos de nuestros hermanos murieron bajo el grito de ¡Viva Cristo Rey! Y cuando yo desembarqué en Bahía de Cochino, yo llevaba a la Virgen de la Caridad en mi bolsillo. Cuando pensé que me iban a matar, hice así y me encomendé a la Virgen de la Caridad. Yo creo que no se puede comparar, José, a la iglesia cubana de la independencia con la iglesia cubana en este momento. La iglesia cubana en este momento es la que vimos hoy. La de ese joven, esos jóvenes que hablaron al Papa y le dijeron al Papa lo que estaban pensando y el tipo de Cuba que ellos querían, que es una Cuba en la cual se respeten las diferentes opiniones y sobre todo a las diferentes ideologías. Yo creo que lo que estamos viendo con la visita del Papa es un renacimiento de la esperanza del pueblo cubano que estaba muy perdida y que con Juan Pablo II comienza a desarrollarse. Es una esperanza y eso es lo más importante que el Papa le puede dar a nuestro pueblo, a ellos y a nosotros aquí afuera. ¿Probilán, su interpretación de todo esto? Bueno, por una parte, estamos viendo que el Papa está jugando este doble papel de jefe de Estado y al mismo tiempo pastor de la iglesia. Como jefe de Estado tiene que seguir el código y ese código dentro de Cuba dice que la oposición no existe, que las damas de Blasco no existen y que el gobierno cubano tiene el 99.99% de apoyo según las elecciones en la cual hay un solo candidato por un único partido. En ese sentido, su discurso público tiene que seguir ese código. Aquí también en Miami tenemos código, aquí no llamamos a Raúl Castro presidente Raúl Castro, porque no va a ser aceptado. La diferencia es que aquí en Miami no hay Papa, no sé si por suerte o por mala suerte. Pero el hecho es que eso existe. El ser jefe de Estado ha permitido a la iglesia católica sobrevivir. En los tiempos difíciles, la única comunicación que tenía la iglesia con el Estado para evitar más golpes era la Nunciatura Apostólica del Vaticano. El espiscopado cubano no era reconocido por el gobierno cubano. El gobierno cubano nunca se dirigía a los obispos cubanos. Los aceptó más tarde a su conveniencia cuando tuvo... ...quería presentar una nueva imagen ante América Latina y quería de alguna manera y por sus intereses abrirse un poco al mundo. ¿Cuán diferente ha sido este Papa si lo comparamos con Juan Pablo II en esa homilía que forma parte de la historia de Cuba y del catolicismo? De no tengan miedo y que Cuba se abra el mundo y el mundo se abra Cuba. Y estas homilías no han sido iguales, pero no hubo los encuentros en esta forma como los ha tenido Francisco con relación a los otros Papas. Nos contestan cuando regresemos. ¡Gracias!